Ella era una heroína de la escoba y la cocina Que en su interior contía su vocación de asesina Un ético de un malte que sacó dos cuchillos a sus manos Y su esposo entemplado lo comieron los gusanos Odia cocinar, ella quiere asesinar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya piensa estar Odia cocinar, ella quiere asesinar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya piensa estar Por la puerta se ha colado, un lado por confusión La mujer lo ha degollado y le ha gustado la fusión Ahora no da más saltar, como un taxi que no empieza a pagar Y va por el mundo emborrachada, y el diablo la puede parar Odia cocinar, ella quiere asesinar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya piensa estar Odia cocinar, ella quiere asesinar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya piensa estar De esta forma el prostituta toma el dinero, luego los mata Que estáticos sin que no se hagan pa' la celata Y milicos se atraviesan en su carrera delirante Cada que logro su inmortalidad a este mundo intolerante Odia cocinar, ella quiere asesinar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya va a estar Odia cocinar, ella quiere asesinar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya va a estar Odia cocinar, ella quiere asesinar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya va a estar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya va a estar Y medio culo piensa dar lo que por tierra ya va a estar Apaga la tele, comienza a pelear La contrainformación habrá que desplegar Palabras infusiles contra los mentirosos Mira la tele, los vamos a matar Los vamos a matar, los vamos a matar A contrainformar Otra vez inadaptado, en qué mundo me tocó vivir Otra vez que no estás borracho, en que estoy solo sobrevivir Mañana me da algo, no sirvo y no sé por qué Cumplí casi todas las reglas, pero no importa, nunca fui de aquí Otra vez inadaptado, y esta vez no sé cuál fue el error He querido bajar mi inteligencia, he querido denunciar al amor Esta vez lo he intentado todo, copa nueva y parecer feliz Calladito no casi se reclamar, como un estatus fatal para mí Mañana me da algo de aquí, no sirvo y no sé por qué Cumplí casi todas las reglas, pero no importa, nunca fui de aquí Inadaptado, otra vez me patearon en el culo Otra vez un punto endeudado Borracho sabe lo que ayer y no lo mañana El ancho de aquí, oye, no hubiera sido mejor FCD, un inadaptado, a un poco más del sol Y no renunciaré a la voz, tampoco, a un punto mejor Inadaptado, desadaptado, soy hoy Trabajas para ellos, explotar, te roban tu tiempo Y tus hijos ahogados, acá y no estamos por tu alienación Pero hijos de frijos, de aquellos pasores, disfrutas tu tiempo Paseando en tus playas, gastando el dinero por tu perdición Disfrutas la pluralidad, que pierdes todos los días Que subas sin alegrías, pensando en sobrevivir Tu familia no importa, ni tus sueños, ni tu ilusión Ya naciste equivocado, lejos de la repartición Tiempo robados, dineros gastados, tu mente está en huelga Renunciando a la vida, olvidando el amor, sumido en resignación Correros aislados, tratados en masa, se comen las sobras Olvidan su fuerza, vender su conciencia, corromper la organización Tu tiempo estará perdido, pero el momento ha llegado Si enajenado es que te ciegas, son muchos más los que pueden ver Es la hora en que te sumes, pues nadie esperará por ti Juntos no somos por nuevos, juntos somos revolución Resolución Institución de dominación, de dudando para la represión Decumerte tu resignación, es el triunfo de la opresión Invade los espacios escolares y abre las puertas y ventanas Que libres, nacemos todo existir, vemos, resiste, libera, levántate Polítulos, abricadas al capital de sueños, dale balas, ok, en el año quiero Más actos cívicos yo quiero, altos de insumisión De fiebre, el derecho a la educación, las aulas, más allá de tu máquina sin recursos Para la transformación y nunca, trae los ojos a otro mundo mejor Y es segura aquella monja, el asfiano que te encierra en ese uniforme carcelario Es otro mal, debes aguantar Invade los espacios escolares y abre las puertas y ventanas Que libres, nacemos todo si queremos decirte, libera, levántate Historias de asesinos, criminales, se pasean De frente ante tus ojos, al amparo del estabo Y te parece natural Culpable En los bancos de las iglesias, de corbata, de sotana, de uniforme, en un despedre Pero a la cárcel solo irán Por culpables, atormentados Terroristas, porque sueñas, los menores desquiciados El que roba por miseria, el drogado, no el que vende Viserables, miserables Pulpables 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 ¡Suscríbete! Sociedad enferma, cesta, que castiga la ignorancia, roban sueños a los niños, les adiestan, les estreñan, que es el odio la herramienta. A la tumba malos dientes, traficantes de injusticia, terroristas del Estado, los que encierran las ideas, en Pilar se va del Moneda. Culpable, 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 culpable. Culpable, culpable, culpable. De pampa salva, disparos suenan, siente el silbido, helado viento, que trae llantos, olor a muertos, sangre y dolor, en nuestra América. Pero el indígena se levanta, olor a sangre lo despierta, y se levanta la cabeza, alzados del hambre y la miseria. Centro de años de despojo, no nos vencieron Latinoamérica. Caminando por el sendero luminoso, revirando los nuevos horizontes, se abrirán las grandes alamedas. Hasta la victoria siempre comandan piedra y libertad. Pero el indígena se levanta, olor a sangre lo despierta, los discos levantan la cabeza, alzados del hambre y la pobreza. Centro de años de despojo, no nos vencieron Latinoamérica. Centro de años de despojo. La conocí, a la entrada de un barzote, ya venía de misa, yo tomaba cerveza por la cara. El himno del Athletic, ateró mi corazón, y sus piernas redondeadas me excitaron. Hoy, ya llevaba, dos bolos de encaje, la blusa blanca, las alpagatas y la falda azul. Como es, la chica del vasote y mi amor, con su carita de rosa, como tan fogosa como es. Un cerebro morboso, un acelerado y espumoso, hizo saltar la pasión quemando varias neuronas. Hoy, ya llevaba, dos bolos de encaje, la blusa blanca, las alpagatas y la falda azul. Como es, la chica del vasote y mi amor, con su carita de rosa, como tan fogosa como es. Me guiñe un ojo, a la entrada del servicio, ya venía hacia mí, y yo alucinado no sabía qué hacer. Hoy, ya llevaba, dos bolos de encaje, la blusa blanca, las alpagatas y la falda azul. Como es, como es, la chica del vasote y mi amor, con su carita de rosa, como tan fogosa como es. Como es, como es, la chica del vasote y mi amor, con su carita de rosa, como tan fogosa como es. Como es, como es, la chica del vasote y mi amor, con su carita de rosa, como tan fogosa como es. Como es, como es, la chica del vasote y mi amor, con su carita de rosa. Como es, la chica del vasote y mi amor, con su carita de rosa, como tan fogosa como es. Como es, la chica del vasote y mi amor, con su carita de rosa, como tan fogosa como es. Los zapatos, el zapato, el zapato, el zapato, el zapato. El zapato, el zapato, el zapato. El zapato, el zapato, el zapato. El zapato, el zapato, el zapato, el zapato. El zapato, el zapato, ahí va tu beso de despedida. Pero puta la mala, puntería. Y la gente cayeron sobre mí, los zapatos yo perdí. El zapato, el zapato, el zapato. El zapato, el zapato. El zapato, el zapato. El zapato, el zapato, el zapato.